Las mujeres colombianas han luchado durante décadas por representar a sus comunidades y participar activamente en los cargos de decisión política, algo muy difícil en un país donde casi todos estos cargos han sido ocupados tradicionalmente por hombres. El país tiene un reto frente a los derechos de las mujeres, alcanzar la igualdad en la participación y representación política. En las últimas elecciones municipales y departamentales de 2015, la participación política de las mujeres aumentó, sin embargo se siguió manteniendo una brecha frente a la participación de los hombres y se está muy lejos de lograr la paridad. Vayamos por partes. En las gobernaciones, la participación de las mujeres como candidatas ascendió. De las 25 candidatas que se presentaron, resultaron electas 5 gobernadoras, dos más que en 2011, que representaron un 15.6% del total de gobernadores electos. Los departamentos dirigidos por mujeres entre 2016 y 2019 son La Guajira, Magdalena, Meta, Valle del Cauca y Putumayo. En alcaldías, la participación también ascendió. De las 649 mujeres que participaron como candidatas, 134 resultaron electas, un 12.2% de los 1.098 gobernantes municipales elegidos. A pesar de este avance, ninguna de las ciudades capitales eligió a una mujer como mandataria en este periodo. Al analizar el número de alcaldesas, encontramos que Antioquia, Santander y Cundinamarca son los departamentos con el mayor número de mandatarias municipales. En cuanto a departamentos con mayor proporción de alcaldesas electas, se destacan Baupés, Córdoba, Cesar y Chocó, mientras que los departamentos con menor número de alcaldesas electas son Meta, Tolima y Boyacá. En siete departamentos de Colombia, ninguna mujer fue electa como alcaldesa. El Caribe y el Pacífico fueron las zonas con la mayor proporción de alcaldesas electas, seguidas por el Centro Oriente y el Eje Cafetero y Antioquia. En cuanto a asambleas departamentales, fueron electas 70 de las 1.261 mujeres inscritas, lo que representa una disminución con respecto a las 75 diputadas electas en 2011 en todo el país. En siete departamentos no se eligió ninguna diputada. La Asamblea de Putumayo obtuvo los mayores niveles de representación femenina del país, seguida de las asambleas de Meta, Valle del Cauca, Sucre y Atlántico. En los consejos municipales, el número de mujeres inscritas ascendió al 36.7% de las candidaturas, cifra superior al 36.1% de 2011. El número de concejalas electas también aumentó frente a las elecciones pasadas. Resultaron electas 2.127 concejalas, que son el 17.6% de las corporaciones. De los 1.102 municipios del país, en menos de 80 las mujeres representaron el 40% o más de concejales y en muy pocos las mujeres son más del 50%. En cuanto a las juntas administradoras locales, se inscribieron 6.259 mujeres en 2015, una cifra superior a las 5.810 de 2011 y fueron elegidas 1.565. En las elecciones realizadas el 25 de octubre de 2015, se implementó por segunda vez en unas elecciones locales la Ley 14.75 de 2011, que obliga a partidos y movimientos políticos a incluir un mínimo de 30% de candidatas en sus listas a consejos, asambleas y juntas administradoras locales. Pero para generar un aumento sustancial en el número de mujeres selectas a estas corporaciones, se requieren esfuerzos adicionales a la cuota. Aún queda mucho por hacer.